El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar identificó el cuerpo sin vida que fue hallado en avanzado estado de descomposición el pasado viernes 11 de noviembre en aguas del río Guatapurí, margen derecha del sector Amaneceres del Valle de Valledupar. Se trata del cadáver de un menor de 14 años identificado como Aguiquí Torres Niño, quien pertenecía a la etnia arhuaca. Debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, los forenses tuvieron que realizar análisis dentales para dar con la identificación del menor. A la morgue llegaron sus familiares quienes reclamaron el cuerpo. Los restos mortales fueron llevados por sus seres queridos a Sabana Crespo, zona rural del municipio de Pueblo Bello, donde será sepultado bajo las costumbres indígenas. ¡Suscríbete al canal!